Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, una nueva serie. Vamos a retomar el Torium mod que no terminé de subir por razones obvias que comenté en su momento cuando salió la 1.4 y pues me metí a full con la 1.4. Ahorita que ya terminamos la 1.4 con todas las clases, bueno, todavía hay muchas cosas que hacer, pero ya me siento un poquito más descansado como para empezar a subir el Torium. Estamos en directo justamente, así que me voy a poner en la pantalla del chat para que la gente salude por si quiere aparecer. No olvides que esto lo vamos a estar haciendo en Twitch de vez en cuando, no te voy a decir que vamos a estar todos los días jugando al Torium porque pues la verdad es que no. Pero bueno, realmente pues vamos a estar jugando al Torium, lo vas a estar viendo por aquí en el canal quizá una vez a la semana. Y ojo, ojo que me matan, me voy a pasar rápidamente a la pantalla grande porque si no me van a matar. Entonces bueno, esa es una breve invitación para que vengas y te unas a la familia de Twitch por si te interesa. Soy un manquísimo y pues voy a tratar de hacer lo mejor posible en esta serie. Ahora sí me gustaría pasármela, que estuve muy muy cerca realmente. Hola, soy nuevo en tu canal, Osvald, bienvenido amigo. Sí, sí, te vi hace rato que te uniste, por cierto. Pizza dice, eh, no me vi, F, F amigo, lo siento mucho, es que si no ese pinche slime me iba a reventar. Pero no te preocupes, mi buen Pizza Don Cangrejo. Mira, te mando un saludo y vas a aparecer en el video. ¿Por qué? Porque te quiero. Porque te quiero por encima de cualquier pero más allá del poderoso caballero donde... Bueno, no sé si escuchaban a Nacho ustedes, yo no sé qué escuchaban. Yo escuchaba al buen Nachito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, básicamente lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Primero que nada, le voy a dar unos filerazos a este men. ¡Shaka todo lo que traigas! ¡Fum! ¡Filerazo, papá! ¿Por qué? Porque no traía nada y no me lo quiso dar. Entonces, bueno, lo primero va a ser crearnos casitas varias. Y aquí no hay pueblos, afortunadamente. Así que puedo tener todo, pues, ¿cómo decirlo? Todo junto. O yo qué sé. Un pinche hotel, güey, para todos los NPCs. Y es que ya con eso la armamos. Es mediodía, por lo cual yo agradecería muchísimo poder terminar una casita así, basiquísima. Y si no me equivoco, tenemos que conseguir de estas notitas. Pero no me acuerdo cómo se crafteaban, ¿eh? Teníamos que hacerlas en los altares demoníacos y cosas varias. Pero bueno, ya lo iremos descubriendo de nuevo. En esto no hay nada que me interese realmente más que el cofre. El cofre sí que me interesa. No te mentiré, mi pana. Vale, vamos a tratar de ignorar a este men para que no nos haga daño. No me haga daño, señor. Yo soy bueno. No, y me lleva a la corrupción. Bueno, está bien. De cierta forma está chido porque suelen haber cristales de vida por aquí. Lo que no me gusta son los enemigos que suelen encontrarse por aquí abajo. Pero vale, de una nos llevamos esto. Vamos a quitar la trampa por si acaso. Así puedo verme en la lujosa oportunidad de pisarla. Y mira, de una encontramos una casa, locos. Esto está maravillosamente planeado. ¿Qué creías? Que esto no estaba planeado. Todo tiene un porqué en esta vida. ¡Botas de Hermes, gente! Crucen los dedos para que salgan botas de Hermes de una. No, bueno, la ventisca embotellada tampoco es como que nos venga mal, ¿sabes? Pero a mí me encantaría más las botas de Hermes. Si eso me lo llevo. A ver, slime, venite. Venite, venida por mí. Ahí está, nadie cae. Todos flotan. A ver, espera. Aquí hay problema. Aquí hay problema, chicos. Aquí hay problema. Y es que los murciélagos estos... ¡Son peligrosos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué terror, qué espanto! Vale, perfecto. Tenemos nuestro primer cristalito de vida. Nos lo consumimos. Acá hay otro, loco. ¡Qué buena suerte estoy teniendo! Mira, lo agarro antes de que me maten. ¡No! ¡Amá! Sobrevivo porque sobrevivo. Si es que... Somos pros, güey. Somos bien pinches pros, papá. Ahí está, otro Easy Shark. Tenemos tres. Nos faltan pocos. Nos comemos esto. ¡Una casa! ¡Excelente! ¡Bien! Vale, aquí hay algo. Y no sé qué sea, pero... Vamos a poner una antorchita y ya está. Lo conocí como hice para sobrevivir ahí, ¿eh? Corre, corre. Que el slime este se ve que viene con todas las intenciones de joderme la vida. Como todo en este mundo. Como todo en este mundo. Soy de Chihuahua. Dice, Chihuahua. ¡Tun, tun, tun! Bueno, es que tienen el horario más atrasado, creo, ¿no? Es uno de los más atrasados en el mundo. ¡Otra ventisca embotellada! Es que no me lo puedo creer. No sé, yo esperaba unas botas estas del Frenesy. Que son las que te encuentras en la tundra. Pero otra nube embotellada. No, ¿cómo se llama? Ventisca embotellada ya es... Ya es algo... Ilógico, pero bueno. Vale, perfecto. Esto me lo quito. Eso también me lo llevo. Esto no lo puedo picar ni de broma todavía, ¿verdad? Vale, ¿qué puedo tirar de aquí? Es que las trampas no me sirven para nada. Un ganchito también nos vendría bien. ¿Esto es platino? Loco, tenemos platino en el mundo. Qué bueno. Prefiero el platino que el oro. Mil veces. Mira, no entra, loco. Vale, perfecto. Ahora sí que entra. Puedo poner plataformas aquí sin problema. ¡No, no, no! Me recargo en todo. Me recargo en todo, locos. Es que me recargo en todo. Qué mala suerte ese granito elemental. Mira. Diez de oro, güey. Diez de oro. Yo una vez me desmayé porque no dormí en nueve días. What the fuck? Es imposible no dormir nueve días. Loco, te mueres. ¿Qué te ha pasado? F, F. Shisens, bienvenido y gracias por el follow, amigo mío. No sé por qué motivo, razón o circunstancia. No escuché la alerta, pero eso ya está. A ver, espera. Voy a quitar esta porquería porque no me quiero morir. No me quiero morir ese. Y bueno, esta ya sería la vida número 200. Así que la vamos a ir guardando de una, papá. Estos pétalos para qué nos servirán? ¿Nos puede servir para bardo o algo así? No tengo idea, eh. No tengo idea, pero quiero ir a ver qué tiene ese cofre de ahí arriba. Bueno, ya sabemos dónde está el cofre, eh. Sabemos dónde está el cofre, chicos. Regresaremos por él. Yo quiero... Mira, acá hay una casa. Acá hay una casa. Yo lo que quiero son... Cristales de vida y botas de hermes, loco. Así que lo que voy a hacer es taparme por aquí. Y voy a aprovechar que estoy viendo esa casa antes de que se me terminen los dos minutazos de poción de espeleólogo. Alberto cuenta cuentos 09. Alberto cuenta cuentos. A ver, cuéntanos un cuento, amigo mío. Contanos un cuento, pelotudo. No sé, pero encontré una casa y la neta espero que hayan botas de hermes. ¿Me recargo en la pared? ¿Me recargo en todo lo recargable? Bueno, pues me lo llevo. Pero es que he desperdiciado. Mira, espeleólogo se me acaba en 20 segundos. Ojalá en esos 20 segundos me alcance para encontrar algo interesante. Mira, es que estos menos me van a dejar ni pasar. No necesito su consentimiento. ¡Tengo 11 segundos, loco! Correle, papá. Si ven un cofre por aquí, avísenme. Mira, tengo cristal de vida acá. Quizá no sea un cofre, pero con eso me basta y me sobra. Yo me tapo y hasta la próxima. No me dejaba poner antorcha. Yo así de WTF. ¿Por qué no me permite poner antorcha? Pues fácil. Se llama agua, amigo. Te la presento. Vale. Perfecto. Tenemos ya dos. Excelente. Muy buenas. ¡Hombre! Una casita. ¡Bien! Me gustaría entrar por arriba. Ok. Esto así, esto así, esto así. ¿Para qué por arriba? Para que no le entre agua, güey. Es que no me quiero estar congelando todo el rato. Vale. Perfecto. Chicos, botas de Hermes, por favor. Crucen los dedos. Botas de Hermes. ¿Sí o qué? Pepe, pelapapas con un pico. Típico. Buena esa, René. Cualquier tontería. Yo ya me uní al Discord. Ostras, Osvald. Pues bienvenido al Discord. ¿Cuál es la raíz cuadrada de... Puta madre, no. Ni NPI, hermano. Ey, Google. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 231 millones 321 mil 474? Aproximadamente raíz cuadrada 231 millones 321 mil 474. Equivale a 15 mil 209 punto. Punto. Ay, la moví. Fue sin querer. Sigue. Bueno, ahí tienes tu respuesta. Sí la hay, amigos. Si yo no te puedo contestar, no te preocupes. Que Google siempre puede contestar todo. Loco, todo lo que me estoy encontrando es de Mele. Me recargo en la... En la pader. Mi pana. Vale. Encuentro una casa, loco. Encuentro una casa de una. Corre. Corre. Correle, boludo. Botas de Hermes, por favor. Botas de Hermes. No, es que me recargo en la pared. ¿Y para qué quiero eso? Si voy a ser bardo. Aquí podemos respirar sin problema alguno. Vamos a ver. Botas de Hermes, por favor. Me recargo en la pared. Si es que me recargo en la pared. Mira, esto me lo tomo. No hay problema. Tenemos el telar, vale. El telar nos viene bien, de cierta forma. Digo... Ah, mira. Uno al menos. Uno al menos. Digo, si es que ya me parecía extraño que no hubiera ni uno solo. Vale, perfecto. Nos vamos a ir conservando, gente. Ya sabemos que tenemos tres para tomar. Pero si tenemos 200 de vida, el ojo de Cotulo nos aparece. Y todavía no queremos enfrentarnos a él. Así que de panas, todavía no. ¿Alguien más no se pregunta si el carmesí son gigantes muertos? Loco, hay teorías de eso. Hay teorías buenardas de eso. A ver, vale. Bombas. Pero ya, 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 ya. A ver, que me queman, eh. Que me queman, papá. Ok. A ver si le atino. Perfecto. No le atino, eh. Ni de pedo. Bueno, va. Vale, cuidado. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Vete ahorita 85? Si es que es muy poco. Y con eso, obviamente, no lo puedo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me recargo en la pared. Me recargo en la pared y en mi mala suerte, locos. ¡Ay! ¡Amá! Güey, no. Qué mala suerte. ¿Qué es eso? Vale. Otra casa. Excelente. ¿Botas de Hermes o no? ¿Botas de Hermes o no, gente? ¿Qué dice la raza? No, 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 no. A ver, espera. Este men se puede meter. El murciélago me refiero. El slime, no. El slime es tonto. Banda, ya crucen los dedos, ¿no? Ya crucen los dedos, por favor. Mira, aquí hay una estatua de botas de Hermes. ¿Me recargo en la pared si no hay botas de Hermes? En este cofre, loco. Llevan dos boomerangs, sí, loco. Se venían, güey. Se venían. Es que habiendo estatua de botas de Hermes, no me podía fallar esto. Las tengo, papá. Esto me lo pongo en el de accesorios de vanidad y ya está. Esto me lo vuelvo a fumar. Tengo la de teletransporte. Tengo esto, tengo esto y tengo esto. Esta me sirve. Sí, claro que me sirve. Para hacerla infinita. Eh, baba. Tengo muy poca baba, por cierto. Voy a tirar esta también. Debería venderlo, pero es que qué tiro, locos. No tengo nada para tirar. Mira, lo puedo dejar aquí y listo. Podría seguir, pero de verdad que ya me tengo que ir, gente. Pero no estoy seguro. Un ejército de duendes. Y es que me recargo en todo. Porque no tengo ni siquiera creado una plataforma de combate como tal. Entonces, esto va a doler, gente. Esto va a doler. De hecho, debería. Debería, debería. No sé si debería. No me va a dar ni tiempo. No me va a dar ni tiempo, te lo aseguro. Vámonos rápido, vámonos rápido. No quiero pelear con ellos todavía. Al menos hasta que lleguemos de regreso. Es que por donde voy, loco. Por todos lados hay lava. Uy, casi me quemo las tepaljuanas. Casi me quemo las tepaljuanas, gente. Amigo. Mira lo que encontramos. Además de un cristal de vida, encontramos esta cosa donde nos vamos a enfrentar a uno del jefe este vampiro bien pro. Que la neta está bien chingón. Vale, tenemos 320 de vida. Podríamos entrar de una vez. Claro está. Y preparar todo, locos. Para cuando tengamos que enfrentarnos al vato este, ¿no? Yo lo que necesito en este momento es el magma ore. Así que esto lo vamos a dejar lógicamente para cuando tenga que ser. Todavía nos falta muchísimo. Ahorita lo invoco y me revienta la cara. Pero esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. El pico este también ya se va para casa, ¿no? Enchante knife. Se parece a la... A ver. ¡Loco! Se parece a los misiles que dispara. O sea, que dispara. De hecho, son los misiles que dispara la espada encantada, loco. Qué buenísima onda. Qué gran onda, chiqui. ¿Esto qué es? Por favor, Dios Arceus, permíteme picar el magma ore. Excelente. Lo puedo picar. Si es que no tengo ni espacio, loco. ¿Qué puedo tirar? Esto. ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué? Ok. Ahora veo. ¡Lol! Alta reacción, banda. Alta reacción. A ver, vale. Perfecto. Vamos a pegarle a este slime asqueroso. Es que es niga, güey. Por eso hay que darle en Sumatra. Dexio, amigo mío. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido a la familia. Espero que te guste el contenido y que te quedes con nosotros hartos años, güey. De aquí hasta que nos hagamos viejitos. ¿Sí o no, banda? Ya cuando no podamos ni caminar, pero ahí seguir chocheando y jugando a Terraria. ¿Cómo no? Vale, aquí abajo. Mira, me recargo en la pared porque soy tonto. Ostras, esto está buenísimo. ¿Es una montura o algo así? Mira, soy un pez kawaii. ¿Puedo pegar o puedo hacer algo? Oh, ilumina aún así, loco. ¿Puedo poner antorchas? No, no puedo. ¿Me hacen daño? Sí, es que me hacen daño, loco. Qué porquería, ¿eh? Oye, soy un pez de fuego. Todo chingón y todo pro, ¿eh? Lo demás no me importa. Este ya lo teníamos. Pero bueno, podríamos llevarlo. Es que no tengo ni espacio, güey. Necesito la hucha. Urgente. Este ya tenía uno. Ya me hice el gancho, así que lo puedo dejar. El Amber Ring lo tengo. No sé, incrementa Minion Damage en uno. Bueno, no me va a servir, pero lo puedo vender. Puedo dejar esto también. Este sí me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Esta de Groat me la voy a llevar también. Espera, 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 espera. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde, pana? ¿A dónde, mi pana? Ojalá Blosser tuviera buena puntería. Excelente. Vale, esta que puedo dejar, loco. Apura, apura. Esto, mira. Me lo voy a comer y ya. No, loco. Es que no tengo ni... No tengo nada. Ni vida en este momento. ¡No! ¿Por qué? Reganado. ¡No! Mataron a una de mis NPC. No, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se atreven a tocar a mis NPC? A ver, vamos a dispararle con esto que hace menos daño porque yo lo... Vale, ahí está, ¿no? Ya está. Al fin, gente. Al fin, ya era hora, ya era hora. Vamos a guardar porquería y media. Las Spike Bomb, ¿qué supuestamente qué hacen? ¿Las dejas como plantadas? ¿Son como minas o un pedo así? Quiero ver si te voy a poder ver desde el PS4. Ah, claro que se puede, loco. Otro día, pues no sé, un jueguito random, lo que sea. En este caso, pues uno de terrorcito. O lo que sea, lo que sea, loco. O sea, lo que se venga. Si es que yo no planeo realmente. Todo sale y listo. Vale, aquí me metí sin querer. Me llevo el... Este. Me lo fumo. Refumado, papá. Vale. A ver si le atino. Loco, pero atinale por el amor de Jesucristo. Dios mío. Es que me amo, ¿eh? Vale, ya tenemos los 400 de vida, gente. Tenemos la vida infinita, ¿eh? Wow, tenemos la vida completa. Si es que me siento remaster. Vale, pues hay luna de sangre. Así que re-F, amigos. ¿Qué podemos hacer? Básicamente, nada. Y estos men van a... Bueno, van a entrar a mi casa realmente. Así que lo voy a echar a correr mejor. Sí, sí, sí. Ahí maten a ese men. ¡Mátenlo a él! Así que vamos a darle. Amigos míos, tiene que ser de día. Así que espero yo que no se me haga de noche. Dale, papá. Venite. Venite, boludo. Venite. A ver si le atinó. ¡Uy! Había un accesorio que hacía que... Bueno, perseguía a los enemigos. Uy, el daño que me hizo, ¿eh? Si es que sí me hizo bastante daño. No te voy a mentir. ¡Ah, la concha de la lora! ¿Y cómo se supone? Ok. Sí me acuerdo de este men. ¡Uy, la relámpago, papá! Moriste, pelotudo. Moriste. Ok, de esto no me acordaba, ¿eh? De esto sí que no me acordaba. De eso sí que no me acordaba. ¿Vale? Ahí. Si es que se mueve bastante. A ver si le puedo dar ahí. Perfecto. Loco, ¿pero cómo voy a esquivar a estos? Son 300, Rubio. Vale. Morite. Tengo que hacerle focus a estos men. Porque si no me van a reventar, loco. ¡Párale! Excelente. Para que se lleve unas buenas cabezas de meteoro. Le quedan 600 de vida. Gente, esto está más hecho. Esto está más hecho. Que los frijoles con chorizo que me comí hace rato. ¡Uy! ¡Papá! Morite. Morite tú también, boludo. ¿Quiere pelea o qué quiere? Vale. Cuidado con los relampaguitos estos. Puta. Está, güey. Está muertísimo, mira. Está muertísimo. La cabeza de meteoro lo mata. Ahí. Ahí, papá. Se muere solo, mira. Yo nada más lo voy a ver. Me río de ti. Ja, ja, ja. Está paramanón. ¿No se murió, neta? Ahora sí que se muere, ¿no? Ahora sí que se muere, ¿no? Nice. Remuerto, amigos. Adiós. Que le vaya bien. ¿Deja algún ítem interesante este men? Digo, para saber nada más. No es un Pokémon. Güey, parece un Pokémon. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Creen que nos alcance la noche, loco? ¿Cómo voy a iluminar si no tengo ni baba? Dios mío. Va a estar complicado, gente. Yo me la juego, ¿eh? A mí me la suda. No han llegado NPCs tampoco. Ese es el problema. Dale, boludo, dale. Venite, papá, venite. Ok, hay problema. Vamos a dejarle esto por aquí. Facilito, papá. Yo digo que va a ser sencillito. Sencillito, boludo. Sencillito. Vale. Vale, si me quedo... Es que me quedo sin... Esta cosa, ¿cómo se llama? Sin inspiración, loco. Y eso es malo. Muy malo. Vale. Tiene solo 3.600 de vida, loco. Pues ni en Master Mode. ¿En Master Mode cuánto tiene? 9.000 o más, no recuerdo. Vale, excelente. Con el de Meteorito está bastante bueno, no les voy a mentir. Pero el que deja... O sea, el que te puedes craftear con lo que te deja la abeja reina, loco. Es una brutalidad. Basta con que lo marques y le dispara abejas a 1.000 por hora. El DPS es brutal. Esa cosa, perfecto. Aquí es donde se transforma. Aquí es donde deberías de aprovechar el bug, amigo mío. Vale, nice. Te trolleé. Vale, los ojitos es el problema. Debería dejarles esto. Pero no les atiné, loco. Vale, 2, 3, 100. Perfecto. Y luego con ese... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Morite, boludo. Ahí empiezan las embestidas, ¿no? Vale. Y sin pociones, papá. ¿Quién necesita pociones contra este men? Creo que yo. Creo que yo. Va a ser sencillito, la verdad. Bueno, no me voy a confiar, güey. A últimas me mata, eh. Te lo aseguro. Yo lo siento por ustedes porque no ven. Uy. Uy, qué terror, qué espanto. Espera, espera, espera. Que ya se puso intenso. No, 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 no. Espera, espera, espera. Boludo, boludo, boludo. No, loco, casi me mata. Tuve que tomar poción, eh. Pero buena esa, buena esa. Excelente. GG, cipici, hermanos. Quiero ver su GG en el chat. Sencillito. Si yo a veces pregunto, dice. Lo que deja el buitre de bardo se llama Ditjeridu. Y tiene un 25% de posibilidad de que te lo deje. Ok, necesitaría matarlo entonces exactamente cuatro veces, ¿no? Para que haya una posibilidad de que me lo deje. Gracias, Foxy. ¡Lol! Manitas. Amigo. Amigo, véndame esto y véndame esto. Muchas gracias. Lo dejo a la deriva. Si se muere, lo siento mucho. Este es de bardo. Es un equipable. Incremental Symphonic Playing Speed. ¿Quién sabe qué? Ah, es luna. Ok, es luna. Se quería salir. Creo que esto es lo que necesitaba. Lo que les digo que creo que hace que siga al enemigo o algo así. O con este se craftea. Algo así, no estoy seguro. A ver, vamos a verificarlo. Si hago esto, no. Bueno, incrementa el daño. No, la velocidad. Ok, la velocidad de utilización. A ver. Va, vale, vale. Me gusta, me gusta. Este lo podría cambiar. Luna, luna. Ahorita no, por favor. Podría quitarme la banda de regeneración posiblemente. Sí, sí, sí. Es lo que va a hacer, loco. Definitivamente es lo que voy a hacer. Y vamos a seguir buscando el Thorium Ore. Bien, tenemos la poción de recuperación que necesitábamos. Ahora. Solamente necesito que venga la Brewer. Es todo. Pues que se haga de noche. Ese va a ser el punto. Que se haga de noche y listo. Arcane 2. Tenía ya creados también, si no me equivoco. Por aquí deberían de estar. Mira, tengo 16. Tengo 31. ¿Cuántos me pide exactamente? 5. Tengo para... Ok, son 5. Tengo para 6, loco. Y me pide 2 de estos. Igual tengo para bastantes. Pues ya está, ¿no? Vamos a la corrupción. Que si no me equivoco está hacia la izquierda. Y vamos a tener más inspiración. Por fin, banda. Al fin. Y ya daría por terminado el episodio realmente. Porque ya toca... Pues toca el Terraria 3D. Vale, chicos. ¿Están listos? ¿Cuántos tengo? Tengo para 6 solamente. Me recargo en la pared. ¿Por qué? Debería dejar... Ah, no. Me pide más de estos. Sí, sí, sí. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, creo que puedo todavía hasta el octavo. No estoy seguro, ¿eh? Pero entre más tengamos, mejor. Esta noche nos salimos a cazar estrellitas. Y poco más, realmente. No hay mucho que decir. Bueno, amigos. Pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. Han sido dos directos. Los hemos juntado para sacar un episodio un poquito más completo. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Y sobre todo que los haya entretenido. Si te funcionó, si te sirvió o te gustó. Pues agradecería que me dejaras un me gusta. Que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales. Que te suscribas si no lo has hecho. Y pues realmente no hay mucho que decir. Pásate por el Twitch. Acá no la pasamos bien a toda madre. ¿Sí o no, raza? ¿Sí o no, raza? Me ama mucho, dice. Y bueno, pues ya está. No hay mucho que decir realmente. Les mando un fuerte abrazo. Un gran saludo. Un besote de lengüita si tú quieres. Y recuerda que es importante que leas la descripción. Posiblemente encuentres enlaces que sean de tu agrado. Incluyendo el enlace al canal de Twitch. Si todavía no me sigues, pues venite. Venite. Venite, pelotudo. También en el primer comentario los voy a dejar. Para que vengan. Para que se vengan directamente al Twitch. Así que nada, gente. Un abrazo, un saludo, un besote. Muchas gracias a los del chat que me están acompañando en este directo. Los quiero mucho. El blog ser del futuro. O sea, el del video, el del futuro. Se los agradece muchísimo. Un abrazo, gente. Hasta la próxima.